¡Hola a todos! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a hacer un vídeo así cortito con cómo sería colocar diamante cuadrado para que quede más recto. La diferencia entre el diamante cuadrado y el diamante redondo es que el cuadrado no hay espacio entre ellos, queda totalmente pegado unos a otros, entonces a la hora de pasar la reglita esta para cuadrarlos es más complicado. Entonces hay varios sistemas para que queden más rectos, o sea, hacerlo uno a uno, uno pegadito al lado del otro. Cuando haces toda la reglita siempre estás retocándolos, pero cuando llevas más cuadros pues al final ya los haces más rectos por inercia. Pero cuando somos novatillos, como es mi caso, hay un sistema que nunca falla, que siempre queda bien y que además es muy fácil de hacer y muy divertido. A mí me entretiene bastante, lo hago también con el diamante redondo cuando tengo zonas grandes del mismo color. Y os aseguro que me encanta, queda muy bien y que espero que a vosotros también os guste. Se llama el sistema de ajedrez, vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer es colocar los brillantitos en la bandeja. Y este paso lo podéis hacer o bien con pinzas o bien con el lápiz. Yo lo voy a hacer con el lápiz. Bueno, es una cosa que coloco siempre los diamantitos más o menos justos. No me gusta poner muchos porque si no sobresalen. Y vamos a empezar. El sistema de diamantes es poner un diamante sí, otro no. Y cada vez que colocamos uno, intentar ponerlo lo más recto posible. Dejando el hueco entre medias. O sea, como si fuera un ajedrez. Uy. Y que no se os vaya, porque si se os va, pues ya no sirve. Vamos a poner este aquí y vamos a volver a empezar. Aquí en medio. Tenemos que hacer en nuestro lienzo una tabla de ajedrez. Y cuando quedan torcidicos, pues intentar arreglarlo. Para que queden más rectitos. Pero no os preocupéis porque después, cuando pongamos los que van en los huecos, estos van a acabar de enderezar los que tenemos fuera de los huecos. Por eso me gusta tanto este sistema. Porque aunque a mí no me queden muy rectos, ya sabéis que mi visión no es muy clara. Entonces me cuesta a veces colocar los rectos. En los redondos no se notan tanto, pero en los cuadrados sí se nota. Cuando no está un diamante recto. Entonces con el sistema ajedrez es un sistema que nos ayuda a colocar nuestros diamantes rectos. Él solito los va arreglando. Ahí está. Bueno. Además que de que es muy entretenido, en las superficies que son muy grandes, pues quedan todo. Yo lo hago mucho con el diamante redondo. Ya os digo que este es mi primer lienzo de diamante cuadrado. Que tengo que decir que me está encantando porque queda muy bonito. Pero con el diamante redondo, pues cada vez que hago una sección, le paso la regleta esta para poderlos enderezar. Y queda mucho mejor. Pero bueno, con diamante cuadrado es cuestión de ir haciendo. Y cuantos más haces, supongo yo que más aprendes. Y bueno, el problema es que en Shane la mayoría de los cuadros son... No puedes escoger el diamante en Aliexpress, por ejemplo. Y en Zoom sí que se pueden escoger, igual que en Diamond Art. Pero también va a depender del bolsillo de cada persona. Hay personas que prefieren hacer muchos cuadros más baratitos. Y hay personas que prefieren hacer un cuadro más grande, porque claro, los de Shane no son muy grandes. Entonces, un cuadro de Shane, a mí ya veis lo que me dura. Me dura días, pocos días. En cambio, un cuadro más grande, pues dura más. Mirad, y con las pinzas el sistema es el mismo. Los colocamos y los ponemos rectos. Yo lo que pasa es que con las pinzas me suelo poner la bandejita del revés. Para cogerlos bien. Pero el sistema es el mismo. De hecho, el diamante cuadrado, el diamante redondo no se puede poner con pinzas, porque no queda... O sea, es más difícil cogerlos. Pero el diamante cuadrado, si lo haces así, de uno en uno, es muy fácil. Con las pinzas es muy fácil y, por supuesto, muy cómodo. Por lo menos, la primera parte. Luego, ya para encajar entre medias, pues igual vamos más cómodos con el lápiz, porque lo podemos encajar uno por uno. Mirad qué maravilla con las pinzas. Se avanza súper bien. Se colocan mucho más fácil. Además, como los cogemos y vemos que el lápiz lo que hace es que nos tapa, si el diamante está recto o no. Pero la pinza no nos tapa. Y a mí me encanta. La verdad es que hacerlo con las pinzas me encanta y me relaja. Además, estas pinzas que me vinieron en el lienzo... Este lienzo es el de DAC. Estas pinzas que me vinieron con el lienzo... A ver que voy a estirar esto un poquito porque el ruido me molesta bastante. Son muy cómodas ya que se quedan ahí en la mano, a la altura esta de la mano, a media mano. Y no te molesta al usarlas. Entonces, me parecen muy buenas pinzas. Me gustaría poder adquirir más cuadros de DAC, por supuesto. Pero tengo que ahorrar bastante para poderme comprar alguno más. Porque además, el próximo que me gusta, los que me gustan, pues tengo que ahorrar bastante. Porque ya que compras, en vez de comprar uno, pues te compras un par o tres y ya los tienes, ¿no? Lo que pasa es que, claro, comprarte un par o tres de cuadros de DAC significa hacer una inversión de 150 euros mínimo. Pero bueno, esto ya os digo que he encontrado un sistema de ahorro que me va muy bien. No ahorro mucho, pero bueno, cuando pueda, pues cuando tenga el dinerito, pues me lo compraré y ya está. No me corre prisa, tengo bastantes cuadros para hacer. Pero tengo que decir que los de DAC me han sorprendido gratamente. También, claro, el precio que tienen es para sorprendernos, obviamente. Tienen un precio elevado, pero una de las cosas importantes que tiene, pues que las licencias, o sea, los cuadros son, los que son así como de artistas, de cuadros famosos, son originales. No son una copia, ellos tienen sus derechos de autor y, oye, todos queremos tener nuestros derechos de autor, ¿no? Bueno, mirad, ya he puesto la primera parte, entonces ahora lo que hay que hacer es rellenar los huecos. Entonces, al rellenar los huecos, se oye el crack, ¿veis? Cuando entra. Entra justito. Cada uno en su bequecito. Pues por eso me gusta este sistema de ajedrez, mirad que rectitos están quedando. Y cuando ponemos el diamante, si el de al lado está torcido, lo va enderezando. En los que hay más hueco, como por ejemplo podría ser este, pues no se nota, no se oye el crack. Pero en los que no hay tanto hueco, se oye cuando se coloca. Y da igual en el lugar que lo hagáis. Una vez que lo coloquéis, ya está. Ahí está. Bueno, pues este es el sistema que más me gusta a mí, que... Uy, mirad, se ha saltado la bandeja. Para diamante cuadrado. Quizá para rellenarlo, en vez de la pinza, el lápiz, es más rápido. Porque no tienes que estar buscando el hueco ni nada. Bueno, el lápiz ya lo coge y lo coloca directamente. Y haces la presión con el lápiz para ponerlo derecho. Oís el ruido que hace al encajar. ¡Oops! Y siempre pasa porque alguno salta. Y este es el sistema diamante. Esto hace pues que, bueno, sobre todo a las personas que tienen mejor vista que yo, les queden muy rectitos y queden muy bonitos. Y tengo que decir que los cuadros de diamante cuadrado quedan más bonitos, más rectos. Pero bueno, hay que decir que a mí me gustan todos. Ya digo que de diamante cuadrado había hecho uno. Que fue, además fue el primero que hice. Y, bueno, claro, no podemos comparar la calidad de ese diamante cuadrado de un cuadro que era de Amazon. Capaz fue un regalo. Mi primer cuadro fue regalo de una seguidora de mi canal principal. Para los que no lo sabéis, yo tengo un canal principal de blogs. Y que se llama Eva Blogs. Bueno, pues una seguidora me lo regaló porque me dijo que a ella le calmaba mucho la ansiedad. Entonces yo recomiendo mucho estos cuadros cuando estás haciendo dieta. Porque cuando te da, sobre todo por las noches, que es cuando nos suele dar la ansiedad cuando estamos perdiendo peso. Nos da la ansiedad de atracar la nevera. Si hacemos los, cuando estás haciendo el cuadro, te metes tanto, tanto en el cuadro, que tu cerebro no le da tiempo a decir, ataca la nevera. Cómete una tableta de chocolate. Lo único que te dice, un poquito más. Avanza un poco más. Venga, una sección más. Un poquito más. Venga, coge otro color. Vamos a avanzar. Entonces, a mí me ha ayudado eso, a controlar muchísimo mis ataques de ansiedad con respecto a atracones de comida. Y esto, pues oye, es de agradecer porque la ansiedad, tanto no solo para la pérdida de peso, sino para el día a día, es un enemigo voraz. Y, bueno, si vas a un médico, obviamente, te manda medicaciones y eso para la ansiedad. Pero es que yo creo que ya tomo bastantes medicinas en mi vida. Y encontré esta manera de calmar mi ansiedad. Y, bueno, pues oye, el hacerlo, pues ahora, sí, ahora uno sí, uno no. Ahora dos y dos y dos. Pues en el pendiente de uno, uno, pues hacer de dos en dos. Un sistema de ajedrez de dos en dos. Bueno, pues mirad cómo queda. ¡Qué maravilla! ¿Veis? Cómo queda el sistema ajedrez. Todos rectitos, todos bien. Ahora, bueno, pues podríamos mejorarlo. Pero así queda perfecto. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que le deis al like, que lo compartáis, que os suscribáis. Y, como siempre digo, si habéis llegado hasta aquí, os ha gustado suscribiros, seguirme en mi Instagram, Eva y sus diamantes. Y en TikTok, si queréis también, Eva y sus diamantes. Ser felices. Muchísimas gracias. Estamos creciendo muy bien. Estamos avanzando. Estamos, bueno, me decís muchas veces que os ayudo un montón. Así que muchísimas gracias. Que para eso estamos. Y de verdad que... Bienvenidos a todos. Que estamos creando una familia muy bonita. Muchas gracias. Y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.